Nos encontramos en uno de los centros turísticos más importantes de la ciudad fronteriza de Tijuana, mejor conocido como La Revolución, lugar donde encuentras restaurantes, diferentes cosas y sobre todo es el ambiente donde toda la gente de San Diego viene a disfrutar. Los cuartes finales, nada más, hasta ahí nada más. A la siguiente ronda sí, pero no sé, esperemos que, claro que llegue a la final, pero vamos, pues ojalá. Tal vez a la otra ronda, con Brasil la veo muy difícil, que es el siguiente partido, pero tal vez al otro país, a Ucrania, tal vez sí puedan ahí, tengamos una posibilidad. Si la gana en Ucrania, aunque pierdan con Brasil, posible podrían pasar a la otra fase. México puede llegar, traemos jugadores, puede llegar jugando así como jugamos, podemos llegar a un octavo de final, un cuarto de final, quisiéramos que llegara a la final, pero ojalá y Dios quiera, no sé, todo está en los partidos. Bueno, pues a mi consideración hubo pues dos, los dos anulaciones, una no me pareció que fuera real y la otra sí me pareció que pues fue, ajá, fuera de lugar, pero pues la otra sí no me pareció muy justo. Está pésimo, está pésimo, nunca había mirado un arbitraje así tan, tan, este, se puede decir tan erróneo, ¿no?, para no decir palabras obscenas. Ay, no, estuvo muy mal hoy el arbitraje de ese venezolano o no sé qué era el colombiano, estuvo muy mal ese señor, no, no, no. No, pues que, pues según, este, metieran a los mejores árbitros para este mundial y, pues no, uno no fue fuera de lugar y creo que el otro tampoco. Así es como se vive el mundial en la ciudad fronteriza de Tijuana, esas fueron opiniones de los habitantes de esta bella ciudad fronteriza, sus pronósticos, sus equipos favoritos, lo que opina la gente acerca de lo que acondesiona el partido entre México contra Camerún. Por mi parte, es todo. Informo para Veria Visión, Isaías Estrada.